Hay una cena que yo quisiera, que no sé por qué me impactó tanto, que la miráramos y la comentáramos. Buenas. Buenos días, ¿qué me va a llevar? Régaleme un lomo, por favor. Este tiene un costo de 94 mil. ¿94? Sí, sí. Ok. Y se cuesta carísima, más bien compre la de allá, que es más barata. No, no, cuesta carísima no. ¿Cuesta mucho o está carísima? ¿Cuesta carísima? ¿Juntas? No. ¿Tienes lomo baby más pequeños? ¡Qué no! ¿Qué es esa? ¿Cuál? Esa, esa carne que te gusta a ti, eso es como una chancleta de lo dura. Si yo me como eso, se me revienta el colo. Ay, eso con una pitadita sale y además, mire ese gordito tan rico. ¿Es a ti, verdad? No, soy gordito. ¡Ah, maravilla! Soy muy noven. Además, mire ese gordito tan rico. Es que mire ese gordito tan rico. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por favor. O sea, yo me como esa carne se me revienta el colo. Ay, eso con una pitadita sale y además, mire ese gordito tan rico. El que más goza tu actuación es Sebastián. Yo soy yo de la televisión. No, no, es que lo goza. Es que él se ríe. Me fascina que yo haga chistes. Me fascina. Me fascina. Bueno, de todos los compañeros tuyos de escena, ¿quién es a los que más quieres? Obviamente a Sebastián. Pero además de Sebastián, ¿a quién? Tengo tres mejores compañeros que es Sebastián, Juliet Pardao y Bariel. Son esos tres compañeritos que me dan consejos muy, muy lindos, me apoyan, me han enseñado también truquitos. Y que son mis mejores amigos. Son tus mejores amigos. Sebastián, querido, la historia de amor que tienes tú en Juegos Prohibidos, que además de ser una ficción, se convierte en el fondo en una realidad en tu vida. Claro. Terminé casándome con una mujer mayor que yo. Por un lado mayor que tú, con dos hijos, ¿ya? Katy tenía dos hijas, sí. Y tú con Katy tienes... Un hijo. Son los tres. Y estos tres hijos tuyos, de la vida real, ¿conocen a Jani, sí? No, no la conocen. Jani se muere por conocer a Amador, pero Amador no ha ido tanto a grabar. ¿Cuántos años tiene Amador? Once. Ah, no, sí, es un señor. Ah, ya está, ya está. No, papá, me va a perezo. Sí. Papá, es mi fin de semana, papá, quiero descansar. Pero tenemos que presentárselo a Jani. Claro. Claro. Jena Jani, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo está conformada tu familia? Está conformada por mi papá, mi papá Ibar, mi mamá Sandra, mi hermanita Cindy y mi hermano Kevin, que es cantante, es compositor. En el Instagram está como Leandro Gifer. Eso sí. Ella es la manager. Ella es la manager. Y yo. Tu papá es un gran constructor y tu mamá es una gran estilista. Y mi hermana es enfermera y mi hermano es cantante y compositor. Y yo soy actriz. Muy bien.